El chihuahua se enfrentó nada más y nada menos que a un coyote salvaje que entró al patio de su casa en la Florida. Al perrito de 18 años de edad no le importó estar chimuelo, ni mucho menos el tamaño de su oponente para corretearlo y ahuyentarlo de su propiedad. Definitivamente las apariencias engañan. El perrito se cuestiona si existe o no una correlación con el caso de Montserrat Olivier, ya que se han publicado fotos de ambas con el seudónimo de Don O'Lix.